Ella, por todo lo que ha hecho, por todo el daño que ha hecho, no tiene perdón. Y la historia va a ser muy dura con ella, muy, muy dura con ella. Hay buenos ministros actualmente, sí hay alguna gente que tiene cierto prestigio, pero acompañarla después de la muerte, el asesinato de tanta gente, acompañarla después del cinismo con que se manifiesta, de las mentiras. Y dice un día una cosa, el lunes, el martes otra, el jueves otra, y encima se ríe, y te dice hermanito o hermano, nunca he visto, nunca he visto una cosa así. Yo soy un estudioso de la historia, y creo que este es uno de los personajes más nefastos que hemos tenido en Israel, pero que no caiga Vladimir Cerrón, es porque le tienen respeto o porque le tienen miedo. ¿Todavía habría algún cariño, en todo caso, por ahí, digamos, de la alianza que hubo en Partido del Perú Libre? Yo creo que más que todo es el temor que puede tener la señora Boluarte con respecto a lo que sabe o que le puede decir Vladimir Cerrón. O sea, no es con castigo. Con castigo tuvieron diferencias, discrepancias políticas, lamentables, por cierto, pero estoy completamente convencido que Cerrón sabe muchísimas cosas de la señora Dina Boluarte. Y la señora Dina Boluarte podría haberle dicho a los ministros, me agarran todo, pero no me agarren a Vladimir Cerrón. La situación es crítica, ¿no? 40 partidos van a postular el 2026, de todas las tendencias. Tres, izquierda en dos, tres grupos, derecha en no sé cuántos grupos, supuestamente del centro en no sé cuántos grupos. Y entonces eso es un caos para el votante. Y algunos apuestan por ser más radicales que los otros, pensando que son mil leyes, pensando que se ganan las elecciones siendo duro o radical, de uno derecha, de una izquierda, pero no se dan cuenta del daño que se le hace al país. Entonces, es caótica la situación, es dramática, no se está viendo cómo se incrementa la pobreza, no se está viendo cómo estamos a borde, a veces, hasta de una guerra civil de unos contra otros. Los insultos, los calificativos, las diatribas, la felicidad cuando cae el rival, nos lleva a una incertidumbre total. Por eso creo que tiene que haber voces serenas que demuestren que no necesariamente hay que ser radical para manejar bien un país. Nosotros hemos batido una especie de récord, ¿no? Porque comenzamos en enero y en junio conseguimos una militancia de... que lo que nos pide es jurarnos en las elecciones y un poquito más, ¿no? Segundo, todos los documentos están en orden. Entonces, ya pasamos el tema de la admisión, estamos formando cola, pero vamos a seguir buscando militancia porque un partido tiene que vivir de su militancia, tiene que ser apoyado por una militancia. Y supongo que hemos tenido un primer paso positivo, pero es como un mundial, ¿no? Nos clasificamos para el mundial, pero tenemos que ganar el mundial. Esa es la segunda parte, tenemos que inscribirnos, lo dices muy bien tú. Pero además viene la tercera parte, que es la más importante. No alcanzar el 5%, que es vital, por supuesto, pero tratar de ser gobierno. Y esa es la meta nuestra. ¿Conversaremos con otras fuerzas? Sí. Conversaremos con otras fuerzas que tengan más o menos pensando como nosotros y aceptando las propuestas y del debate del programa que se tiene para el país. ¿De repente algún tipo de alianza con algún otro partido? Yo creo que deberíamos debatir todos las propuestas para que todos los partidos tengan una idea de lo que se quiera hacer y entonces ya la gente sepa que los partidos están homogenizados, ¿no? Y ya cada cual pone su candidato. Pero sí podríamos tener alguna alianza con algún candidato que creamos que sea bueno. No te voy a responder esa pregunta porque si digo que sí, vendrán los ataques. Si digo que no, dirán, ah, se está haciendo el sonso. Entonces, no te puedo afirmar. Lo que te digo, si hay gente superior, como que debe haber gente mejor que yo, si hay gente más joven que yo, evidentemente el partido, si hace alianza, apoyará a ese otro. Yo tengo gente que me parece extraordinaria. Te voy a decir, mira, no lo han lanzado. Por ejemplo, Alan Wagner sería un buen candidato a la presidencia. Podría ser un buen candidato a la presidencia. No, no, es un alianzo. Si fuera por el Partido Humanista, mejor. Susel Paredes me parece una buena candidata. Por más que la critiquen y digan lo que digan, Susel Paredes es una mujer luchadora, es una mujer inteligente. Marisol Pérez, que ahora la llaman caviar, también podría ser una buena candidata. El rector de la Universidad de la UNED también podría ser un buen candidato.